bien en esta ocasión bueno en esta ocasión le voy a mostrar video tutorial acerca de la canción sumergeme la canción está en sol los acordes van a estar apareciendo en la partecita de arriba entonces empezamos primero voy a ir mostrando los acordes que vamos a utilizar en esta canción ya después los voy a ir mostrando en la parte que va dentro de la canción entonces la canción está en sol sol, sería sol, el acorde de sol después sería re re mayor después do después la menor séptima y por ahí un si menor y prácticamente serían todos los acordes así entonces voy a empezar con la canción no cantada en el ritmo o sea en el tiempo del ritmo que es la tocaría más lenta empieza en sol y empiezo a traer la estrofa luché como un soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a traer la estrofa ok en este pedacito podemos hacer algo sencillo y que se escucha bien por ejemplo cuando dice cansado de caminar aquí podemos hacer una cosa curiosa mientras estemos tocando este acorde podemos hacer esto haciendo con el acorde de do nos pasamos a sol sería así perdón ayer no lo pude hacer cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerza he quedado vengo a ti lo mismo podemos hacer en re con el acorde de sol luché como soldado y a veces sufrir y ahí vemos que podemos hacer como quien sea como un remate dentro del mismo pedacito ay aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti ok vengo a ti y después eso sería la estrofa después viene ya viene el coro sumérgeme ahí podemos hacer lo mismo sumérgeme en el río de tu espíritu en el río de tu espíritu ahí hago esto se llama la suspendido cuarto cuando yo agrego la nota de sol aquí así entonces se escucha bien y sería sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río 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 entonces pienso que sería toda la canción perdón no lleva así menor estaba confundido con otra canción entonces sería todo espero que les haya servido disculpen lo desafinado de la voz pero todo supera honra y gloria de dios y sobre todo para enseñarles un poco a tocar la guitarra y para que el reino de dios sea transmitido a las demás personas a través de las alabanzas ese es nuestra bueno ese es el propósito de hacer esos videos tutoriales entonces cualquier duda cualquier comentario ya saben en la partecita de abajo algunas personas me han dicho me han mandado mensajes acerca de las canciones que quieren que les presenten no he podido sacarlas porque he tenido muchas cosas en mi vida muchos proyectos en los cuales estaba trabajando entonces pues Dios los bendiga y estaremos en contacto es una bendición para su servidor poder compartirles un poco de lo que sabe de música entonces Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima chau